Hola fanáticos de la cocina, soy Pablo de Cook by Pablo y este es un nuevo consejo a la hora de poder saber la frescura de los huevos que normalmente usas tú en tu casa o también en la cocina profesional y bueno, te voy a enseñar una forma de poder verlo fácilmente aunque ya la caja de los huevos cuando las compras ya tienen la fecha de caducidad y bueno, decirte inicialmente que los huevos duran, dentro de la nevera por supuesto una cantidad de 3 a 5 semanas, ¿vale? ese es más o menos el tiempo de que un huevo puede durar para poder utilizarlo pero si bien es cierto, es obvio que dentro de la primera semana no estará con la misma frescura que dentro de la quinta semana, entonces te enseñaré como de forma muy fácil poder ver la frescura de los huevos y saber realmente como están bueno, es súper sencillo y tienes que utilizar un recipiente con agua, un vaso o algo donde quiepa el huevo por supuesto con una cantidad importante de agua para ver, bueno, que lo pueda cubrir entonces decirte que los huevos, inicialmente si tú pones, mira yo lo tengo aquí ordenado 3 huevos que tienen mayor o menor frescura o tienen más tiempo que otros entonces este tiene alrededor de una semana este tiene 3 semanas y este de aquí tiene un poquito más que sería más o menos como 4 semanas, 4 semanas y media decirte también que hay algunas etiquetaciones de huevos que incluso llegan a poner la fecha en el huevo uno por uno, normalmente no tienes esa opción, no lo hace todo el mundo pero bueno, en ese caso sería mucho más fácil entonces mira, te mostraré que este huevo que tiene menos tiempo si tú lo pones dentro de un recipiente con agua, con mucho cuidado obviamente para que no se te rompa dentro mira, lo pondré muy suave así lo que pasa con el huevo es que se queda prácticamente acostado en el recipiente ¿vale? mira, lo voy a levantar un poquito para que puedas verlo mira, está prácticamente acostado ¿vale? entonces la frescura de los huevos se ve a medida que los huevos empiezan cada vez a levantarse ¿vale? y eso es vamos a secar este para que no quede tan mojado y eso es porque los huevos tienen unos micro poros por donde obviamente cuando había algún, los que están fecundados que tienen un pollito dentro, respiran a través de la cáscara entonces esos micro poros hacen que muy sutilmente vaya entrando un poco de aire ¿vale? entonces eso va haciendo que haya un aquí dentro una concentración de un poco más de aire y que también vayan madurando un poco más no vamos a decir que se vayan descomponiendo ni nada no, que vayan madurando un poco más entonces lo que hace es entrar un poco de presencia de aire y los huevos se van ligeramente levantando y van empezando un poco a flotar ¿vale? vamos a poner el segundo que no tiene tanta frescura como el otro pero que también obviamente está en condiciones de uso y mira lo que pasa ligeramente tiende a levantarse ¿has visto cómo? mira en esta parte el huevo está un poquito inclinado hacia arriba ¿vale? ahí se puede ver y te mostraré el tercero que ya es muchísimo más notorio pues tiene muchos más días aunque el huevo sigue estando fresco y sigue estando óptimo para su utilización puedes ver que mira al poner este huevo que ya tiene prácticamente cuatro un poquito más de cuatro semanas mira lo que pasa con el huevo el huevo está completamente de pie podría decirse de una forma así es como se levanta todo se levanta toda la parte más no la parte punta de huevo la parte redonda se levanta y si pasase más tiempo todavía cinco semanas o cinco semanas y media incluso llegaría a sobresalir esa parte del agua ¿vale? o sea, tendría más concentración adentro de aire y estarían más madurados ¿vale? decir nuevamente que los huevos duran entre tres y cinco semanas y están óptimos para el consumo y todo pero tú puedes ver realmente la frescura que tienen tus huevos y si trabajas en una cocina también puedes hacer esta prueba una cocina profesional ver el estado en que te traen los huevos entonces tú puedes un poco controlar a tu proveedor y ver qué frescura son las que tienen los huevos que él te está trayendo y si tú haces un pedido y te traen los huevos y resulta que los huevos tienen este aspecto que están con mayor presencia de aire y se encuentran un poco levantados en el agua verás la cantidad de semanas que tiene y sabrás también la cantidad de tiempo que tienes para poder ocuparlos y también podrás poner ojo en tu proveedor y decirle que te traiga los huevos un poco más frescos bueno, nada, espero te haya servido y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!